En esta Euroliga el Real Madrid pudo dedicarle una victoria a Fernando Martín en el vigésimo aniversario de su muerte. Tu espíritu sigue vivo, empezaba la pancarta de los aficionados blancos recordando a este mítico jugador que perdió la vida en un accidente de tráfico un 3 de diciembre de 1989. No fue un jugador más, él abrió el camino, fue el primer español en dar el salto a la NBA. I just think I have the time, and I'm wasted and kept on my way home.